Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y directiva sale a respaldar a Nacho Ambriz pese al fracaso de la Leeds Cup. El director técnico Ignacio Nacho Ambriz del Santos Laguna dentro de la Liga MX vuelve a recibir el espaldarazo y todo el apoyo de su directiva pese a la derrota frente al equipo del DC United de la MLS, con el que consumó su fracaso en la Leeds Cup 2024. Fue el mismo empresario Alejandro Irraragorri, propietario de los Laguneros y presidente del grupo Orlegui, quien habló frente a los medios de comunicación y mostró todo su respaldo para el entrenador mexicano de cara a la reanudación del torneo de apertura 2024 en la Liga MX. He platicado bastante con Nacho sobre lo que estamos visualizando en el plantel y hemos realizado una importante inversión, y estoy convencido de que el proceso es el que nos va a llevar a los resultados, señaló. Alejandro Irraragorri señaló que ha hablado bastante con Ignacio Ambriz y con su presidente Dante Elizalde, por lo que respalda mucho su proyecto al frente del Santos Laguna y considera que llevar este proceso poco a poco nos va a dar el éxito que busca toda la institución. Santos está en deuda de resultados, pero no en deuda de trabajo. Se ha realizado una inversión importante, tenemos un plantel balanceado, todos queremos resultados, goles, son amores para la afición y esperamos que empiecen a llegar, puntualizó Ale Irraragorri. Tres entrenadores que podrían llegar a los guerreros si sale Nacho Ambriz. Con esto, Santos lleva cuatro partidos perdidos de cinco disputados, cuatro en la Liga MX y uno en League Cup, y en el inicio del ciclo 2024-2025 y todavía sin conocer la victoria. Además de ser la décimo primer derrota bajo el mando de Ignacio Nacho Ambriz, de los 17 encuentros jugados de la mano de Nacho Ambriz, solo el 17% corresponde a victorias, tres ganados, tres empates y once perdidos. Es por eso que la incertidumbre llegó al proyecto del estratega mexicano, que no luce con un futuro esperanzador para el equipo de la comarca lagunera. Pero en caso de que la institución de los guerreros decida destruir al entrenador, ¿qué opción hay para reemplazarlo dentro del fútbol mexicano? Primero, Jaime Lozano, que sigue buscando experiencia luego de los malos resultados en la Copa América 2024, celebrada en Estados Unidos con la selección mexicana. Jaime Lozano dejó el cargo de seleccionador nacional tras superar el año en el puesto. Jaime inició su carrera de entrenador en el año 2017 con los Gallos Blancos del Querétaro, en los que dirigió casi dos temporadas, siendo reemplazado por Luis Fernando Tena antes de la jornada 15 del torneo Apertura 2017. Otra opción, Robert Dante Siboldi, de regreso a la comarca. Últimamente, el nombre de Robert Dante Siboldi se encuentra en poca del fútbol mexicano. Sin embargo, no por las razones deseadas, el estratega uruguayo viene de una polémica salida de los banquillos del Tigres. Luego de que hubiera acusaciones de la propia directiva del supuesto amaño y venta de la eliminatoria de cuartos de final en el torneo clausura 2024 ante los rayados de Monterrey, hace su auxiliar Miguel Fuentes. Ante esta situación, el pasado lunes 29 de julio, Robert compartió un comunicado en donde acusó a la directiva de Tigres, Mauricio Culebro y Mauricio Dockner de acusar falsamente a su cuerpo directivo. Menciona que nunca se fueron mostradas pruebas donde se confirmaba el hecho. Siboldi tuvo un paso efímero por el conjunto blanquiverde, pero esto no significa que no fue exitoso. Durante su único torneo completo, el uruguayo le entregó a La Laguna su sexto y último título del torneo clausura 2018 ante Toluca. No obstante, el siguiente torneo fue despedido tras un conflicto con el entonces jugador del Santos Laguna, Gerardo Alcova. Por último, Miguel Herrera, pues busca redención después de Tijuana. Después de las glorias hechas en el Club América en dos etapas, dos, Liga MX, un campeón de campeones y una Copa MX, y un paso decente con la selección mexicana de la Copa del Mundo Brasil 2014, Miguel Herrera se volvió uno de los técnicos más buscados en el fútbol mexicano. Miguel viene de fracasar en su segunda etapa con los Cholos de Tijuana en el torneo clausura 2024, en el que tan solo consiguió dos victorias en 17 partidos, quedando último en la tabla de cocientes, tabla antes utilizada para saber el equipo que desciende. Desde la desaparición del mismo, el último lugar paga una multa económica. ¿Es posible el cambio en el banquillo? Los resultados negativos indican que existe la posibilidad de un cambio de entrenador. No obstante, la directiva del Santos no comenta sobre la situación y queda esperar los resultados de los próximos encuentros. Santos enfrenta este domingo 4 de agosto al Atlanta United en el partido de la jornada 3 del torneo de la Leeds Cup. El partido arrancará en punto de las 2 de la tarde. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.